En NCDN investiga, vamos con una nueva serie de reportajes sobre la implementación del DR-CAFTA en el país y que ya lleva varios años en ejecución. Esta compañera Ania del Toro nos recuerda cuando se firmó este tratado de libre comercio. Muchas gracias. Este tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica fue firmado el 5 de agosto del 2004 y es el primer acuerdo de libre comercio entre los estadounidenses y un grupo de países en vía de desarrollo, incluyendo la República Dominicana. Veamos el origen de este TLC y su implementación en el país. Mañana aprobamos el acuerdo, entran al otro día todos esos productos. El DR-CAFTA entró en vigencia en el 2006, primero en los Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Sin embargo, no fue hasta el 1 de marzo del 2007 que comenzó su implementación en la República Dominicana. Luego se suscribió Costa Rica, donde entró en vigencia el 1 de enero del 2009. El beneficio principal del acuerdo del DR-CAFTA es que tenemos acceso libre de impuestos y tratamiento preferencial en el comercio con Estados Unidos, quien es nuestro principal socio comercial. Tras la firma del DR-CAFTA, industriales y empresarios, llevaron a la mesa una serie de propuestas en pro de lo que ellos llamaban equidad fiscal, para lograr que los productos dominicanos tuviesen menos cargas arancelarias en sus materias primas. Íbamos a iniciar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pues necesitábamos que esas materias primas, que en su mayoría no venían de Estados Unidos, sino de otros países, vinieran desgrabadas. Y eso se hizo. Aunque se realizaron una serie de reformas, Almanzar explica que no todas dieron el resultado esperado. No se hicieron todas las acciones que se necesitaban y esto dio lugar a que tuviesen una agenda que, a pesar de que se diagnosticó, que se planificó, que se estableció, no se implementó con la rapidez que se debía. Es por esto que el país no está aprovechando al máximo las ventajas que ofrece este tratado de libre comercio y hemos pasado de tener una balanza comercial positiva con los Estados Unidos a tener un déficit comercial de 3 mil millones de dólares al año. No se pierda en la próxima entrega cuáles son los problemas que afectan la competitividad del sector productivo nacional y que han contribuido a que tengamos una balanza comercial negativa con los demás países signatarios del DR CAFTA. Es todo por el momento. Retorno con ustedes. Muy buenas tardes.